Tenemos al oficial de información de las Fuerzas Armadas, el teniente José Cuello I, teniente lamentando la muerte de estos dos compatriotas hoy en San Pedro Sula. ¿Qué nuevos elementos al respecto usted tiene? Bien, buenas noches, licenciado Renato Álvarez. Es una noticia muy lamentable para la institución castrense, donde dos miembros de las Fuerzas Armadas han caído en el cumplimiento del deber. Estamos hablando de una operación contra estructuras del narcotráfico que se realizaba en el sector del barrio Concepción, Choloma Cortés. Y en esta operación, estos individuos, al ver la presencia de efectivos de investigación que estaban realizando operaciones de vigilancia y seguimiento, abrieron fuego contra los miembros de las Fuerzas Armadas asignados a la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Estamos hablando del capitán de infantería, Jorge Gregorio Ventura Salmerón, quien tenía 18 años de servicio continuo en las Fuerzas Armadas, un oficial destacado y sobresaliente dentro de la institución. Y lamentablemente también el policía militar Yari Fabián Hernández Hernández, quien tenía 5 años y 10 meses también de estar en la institución. Lamentablemente ellos recibieron disparos en este enfrentamiento. El capitán fue trasladado hacia el hospital militar donde se le brindaron los primeros auxilios, pero lamentablemente él falleció producto de un impacto de bala en su rostro. Y el policía militar Yari Fabián Hernández Hernández fue trasladado de inmediato hacia la clínica de Choloma, donde también lamentablemente murió. Las operaciones aún están en desarrollo en todo este sector, donde se reportó el enfrentamiento. Estamos esperando resultados de estas estructuras criminales que atentaron contra estos dos miembros de las Fuerzas Armadas que lamentablemente han caído en el cumplimiento del deber. Héroes Anónimos, las Fuerzas Armadas están de luto, pero las operaciones aún continúan en desarrollo en busca de estos individuos que lamentablemente atentaron contra los uniformados. Es decir, no hay nadie capturado en este momento. Hasta el momento no se reportan personas capturadas, licenciada. Sí, vamos a estar informando sobre estas operaciones que están en desarrollo en todo este sector. Son operaciones en busca de estas estructuras criminales. Como repito, las operaciones continúan. Al tener mayor información, estaremos brindando mayores detalles de esta operación que aún esté en desarrollo. Verifíqueme, por favor, el nombre. Es Jorge Gregorio Ventura Salmerón, el capitán muerto esta noche. Sí, es el capitán de infantería Jorge Gregorio Ventura Salmerón, 18 años de servicio continuo en las Fuerzas Armadas. ¿Originario? ¿Originario? Él es originario de Santa Ana, La Paz. Y el policía militar, Fabián Hernández Hernández, de 5 años, 10 meses, también dentro de activo de las Fuerzas Armadas, originario de Lloro, departamento Lloro de Ciudad de Lloro. ¿Ellos son trasladados esta misma noche para sus lugares de origen, Teniente Cuello? Bueno, actualmente ellos se encuentran en la morgue, licenciado. Estamos esperando que hagan los procedimientos forenses que hace la respectiva institución y posteriormente ellos van a ser trasladados hacia los sectores de origen donde se les dará cristiana sepultura. La Fuerza Armada en este momento está de luto por la pérdida irreparable de estos dos héroes que han ofrendado su vida en el cumplimiento del deber. Desde que entramos a la institución asumimos un compromiso con nuestro país, con nuestra institución. Y este tipo de misiones de alto riesgo se realizan constantemente con la finalidad del licenciado de combatir a estas estructuras criminales que en algún momento son las que generan violencia. Sí, nuestra solidaridad con todos los soldados y policías hondureños porque mueren haciendo su deber, mueren por mantener la seguridad de la ciudadanía. Y esta noche han ofrendado su vida el capitán Jorge Gregorio Ventura Salmerón y el policía militar Harry Fabián Hernández de 23 años. Cualquier información la ofreceremos adicional. En el transcurso de esta emisión noticiosa con el teniente José Cuello, oficial de información de las Fuerzas Armadas.